Más hay, Tailandia, AP, cuadrillas de electricistas instalaron un cable en una caverna inundada del norte de Tailandia para ayudar a las labores de búsqueda y rescate de 12 menores de edad y su entrenador de fútbol que han estado atrapados en la cueva y aislados por la crecida de las aguas en su interior. Los rescatistas se vieron obligados a suspender su búsqueda la noche del lunes debido a las inundaciones, pero habrían de reanudarlas el martes. Se presume que los muchachos, de entre 11 y 15 años, y su entrenador de 25 años entraron en las cuevas de la provincia de Tianray la tarde del sábado. Bicicletas dejadas por un grupo de niños desaparecidos están recargadas contra un barandal en la entrada de una caverna en Tianray, Tailandia, el lunes 25 de junio de 2018. Tainews Peaks vía P, las autoridades dijeron que las lluvias inundaron partes de la caverna con al menos 5 metros, 16 pies, de agua, pero que creen que los muchachos están vivos. El cable de electricidad servirá para proveer iluminación y ventilación para los rescatistas, y podría ayudar a bombear agua, en esta nota, Tailandia 12 menores de edad rescatistas.